Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien, yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis, escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, vamos a comenzar Géminis con dos barajas y el tarot para saber quién te ama como este 1111, un alma gemela, una llama que se enciende contigo o a la par, quién quiere decirte algo frente a frente como tu caballero de espadas, hay límites, reglas como esta reina de espadas, una nueva oportunidad como el juicio final o podría ser un viaje para ti Géminis o conocer a alguien ideal en una temporada que ni siquiera lo esperabas con el sol y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder y qué harás tú Géminis para estar en esta relación o encontrar a alguien especial que te están diciendo tus guías porque si tenéis sueños Géminis y si veis números y todos tenemos intuición y la intuición es un don de Dios. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿quién es esta persona para ti? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Vidas pasadas. Amigos, una de las cartas más bonitas que hay en el tarot, el seis de copas, sol en escorpio. Amigos, yo sé que muchos os sentís con esta persona, con vuestra alma gemela o vuestra llama, como vosotros lo sintáis porque entonces será la verdad. En casa, tranquilos, en paz, no teniendo que buscar a nadie más porque es para vosotros vuestra familia. Algunos os amasteis hace muchos años, otros habéis podido conocer a esa persona recientemente o es vuestra pareja y hay alimento, hay regalos, hay sorpresas, una cálida acogida de regreso al hogar. Amigos, con el seis de copas. Haced meditaciones con las vidas pasadas porque a través de los sueños incluso podéis ver mucho más. Una persona que te añora tanto como estos dos niños y aquí hay una niña como tú Géminis, como un niño que creía en sus sueños, en sus recuerdos, en sus bicicletas, en sus papás, en todo lo que tú recibías y que está feliz de que el sol salga para nosotros. Vidas pasadas. Escorpio, os sentís así de iluminados por esta persona y el mundo. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, el 444, nuestros jardines brillan con mucha abundancia. Géminis, ante un nuevo portal, el seis de copas. Sí quiero que recordéis momentos felices los que habéis tenido hasta con vuestra familia o persona y que recojáis vuestra siembra porque hay muchas flores naciendo en vuestro jardín. ¿Cuántos de vosotros os podéis asomar a vuestro balcón o veis un jardín, muchísimas flores o árboles? Todo está creciendo como ni siquiera fuese otoño o invierno, amigos. Hay una época muy abundante para vosotros. Puede ser medio o largo plazo, porque estamos hablando también de trabajo duro, como hace un emperador, un número 4 o el 4 de bastos. Aquí hay una casa nueva para ti, Géminis, o que tú la vayas a cambiar al completo o una nueva vida con mucha alegría. Inspiras a esta persona, Géminis, con vidas pasadas y el 444. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre, el carro, amigos. Hacia adelante con todo. ¿Qué le depara a Géminis? El 3 de copas. En la base de la baraja, los niños y la familia. Géminis, para ti y para todos, es muy importante tener a nuestro lado a nuestros papás, abuelos, los que todavía estén, mis abuelos incluso, sobrinos, nietos, grandes amigos. Géminis, ¿puedes recordar dónde ibas cuando eras pequeño? Había alguna casa en el campo porque, amigos, tengo una niña que sale a su jardín, un 444 lleno de flores y un niño interior, recordando tiempos con la familia, con vuestra mamá, mascotas. Amigos, todos tenemos que tener dentro también este pequeño niño interior, aunque seamos adultos, para hacer sueños. Así me hace sentir, o a esta persona, un niño pequeñito y una niña. ¿Algunos os conocisteis cuando erais muy jóvenes? El 3 de copas. Cáncer, amistad, alegría, celebraciones, próximas navidades. Géminis, quiero que estés muy cerca de tu familia. Algunos deseáis reuniros o hacer viajes para que estas navidades estéis todos juntos y eso sería maravilloso porque en este brindis estamos todos, no sólo un amor o un alma o una llama, sino aquellas personas con las que compartes. Amistad, el 3 de copas. Es inmensa esta carta. El carro, número 7, cáncer, Géminis. Si estás esperando hablar con un familiar que esté lejos de ti o con tu persona o estáis separados y yo siento distancias, amigos, es hora de alcanzar este sueño con el carro porque aquí hay niños, hay que ser adultos, para tener esta relación, amigos, hay que crecer. Y cuando ya somos bien grandes, ¿qué hacemos? Extendemos brazos. Queremos que el mundo nos mire, Géminis, y tu persona te ve como alguien extraordinario, que ha sabido madurar y también aprovechar muchos momentos, incluso amigos tuyos que te hayan ayudado, personas, familiares con el 444 para que tú estés aquí, subida en una copa llena de estos planetas, de este sistema solar. Amigos, una lectura maravillosa con tu persona y con tu familia. Cáncer en el carro. ¿Qué más quiere decirnos esta persona para ti, Géminis? La templanza. Tus guías espirituales también están presentes. Un caballero de bastos, pasión, riesgo, intuición. ¿Qué más, Géminis? Quiero conocer a tu familia. La familia es muy importante para vosotros dos. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? Los fans y una carta más, porque Géminis, cómo brillas en este momento. El as de pentáculos. Más niños. O bien Géminis. Puede hablarte de tu propio niño interior, tus vivencias, de la nostalgia de tu pasado, de tus recuerdos, o que tú tengas niños o esta persona, o que deseéis una familia. Siete de pentáculos. Mirad bien. Es Tauro. Por estas correctas razones, tú y yo nos sentimos en paz cuando estamos juntos. Y tú también eres parte de mi familia. Amigos, esta persona te respeta muchísimo. El número catorce. La templanza. Vamos a relajarnos. Sagitario. Júpiter. A tener paz. A recibir toda esa abundancia, que puede ser más riqueza en tu trabajo, Géminis, o algún premio, algún regalo, incluso próximo a estas navidades. El nueve de bastos. ¿Qué es Sagitario de nuevo? Con la templanza que os ayudará. Un ángel, arcángel, San Miguel u otro. O tu ángel de la guarda. La familia. Una repetición constante en esta lectura con Sagitario. Quiero conocerlos. ¿A quién? Tus papás, a tus abuelos. Voy a estrechar la mano de tu papá, o de tu mamá, o... Quiero que tú vengas a mi casa. No quiero que estemos a escondidas, sino iniciando un nuevo ciclo con las mariposas. ¿Las habéis visto, Géminis? Y en vuestras lecturas aparecen muchas mariposas. Un as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Con un caballero de bastos. Sagitario y Escorpio. Amigos, como veis, las barajas son diferentes. ¿Pero qué veis aquí? Alguien que se abre con una V de victoria, como hace el carro, cáncer. Cabalísticamente es lo que significa. Tu caballero de bastos viene con esta misma V. Y cuando nosotros extendemos los brazos, significa que tenemos transparencia, que queremos mostrarnos al mundo como somos. Y que sí, que queremos recibir este abrazo de otros. Géminis, es tu tiempo. Esta persona tiene mucho interés en ti, de besarte, de abrazarte, de quererte, de tener citas contigo. Con este as, que podría ser un helado, una cita. Y yo siento que esta persona, más rápidamente quiero que conozcas a su familia y conocer también a la tuya. As de pentáculos. El carro y este caballero. Os cruzáis los dos, en el mundo y en el universo. Porque este caballero también es intuitivo y mágico con su pasto. Sagitario de nuevo con escorpio. Y el número 21, que son los fans. Amigos, ¿dónde está esta persona? ¿En cualquier parte del mundo? Porque tenemos a Capricornio y Acuario. El arcano mayor número 21. Bueno, muchos podéis estar con alguien que ni siquiera haya nacido en vuestra propia ciudad, país. O sea, una persona con mucha experiencia. Ya bastante adulta. O madura. No para todos va a ser que tenga 30 años. Ese caballero podría tener 30 y tantos. Pero siento que algunos más de 50. En todos los lugares del mundo estoy contigo. Porque puedo verte en internet. Puedo hablar contigo. Mis móviles. Los mandos a distancia. Y Géminis. Sí es tu momento. De abundancia con tu 444. El mundo sí es tuyo. Y está aquí para que tú hagas tus deseos. Viajes. Encuentros. Objetivos grandiosos con la Carta del Mundo. Primeras citas. Familia. Nacimientos. Celebraciones. Hasta con el 3 de copas. Los que queráis tener hasta un bebé. El mundo. Número 21. Y apuesto todo lo que queráis amigos. Que con el número 21. Veis que hay varios personajes que se quedan con la boca abierta de veros. Los fans. Sí que tenéis más de un pretendiente vosotros. Géminis. Y pueden estar en las redes sociales. O que hayan flirteado contigo. Que hayan escrito comentarios. Mensajes. Que les gustas mucho. Tú eliges Géminis. A tu persona. Los fans. Vamos a colocar Capricornio. Y Acuario. En esta Carta del Mundo. Para conseguirlo. Quiero que me digáis en comentarios. Géminis. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona especial para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Y muchas bendiciones con este sol en escorpio. Y con todas las flores del mundo saliendo desde vuestros ojos. Gracias. Gracias.